Mi amor, sí, tú sigues siendo y siempre lo serás Yo sé que nos pasó, pero, pero, sé que no estás aquí No sabes cuánto te extraño, espero estés bien y seas feliz Yo seguiré luchando por estar contigo Cuando yo te vi partir, mis ojos lloraron pues te quiero Cuando yo te vi partir, cuando te fuiste muy lejos Y cada que yo pienso en ti, mi corazón palpita entero Cuando pienso en verte al fin, cuando estés aquí de nuevo Y es que te amo tanto a ti, te extraño amor, te echo de menos Y es que amor, tú eres mi todo, quiero estar siempre a tu lado Y es que quiero yo tenerte, hoy quiero volver a verte Sabes que no miento, y hoy no te voy a mentir Intenté conocer gente para olvidarme de ti Pero sabes, con el tiempo comprendí que si buscaba estar feliz Tenía que buscarte a ti, sé que te fuiste Por culpa de mis acciones que tal vez es tarde y por tonto te perdí Pero soy humano y también cometo errores Y el error más grande es dejar de luchar por ti Y no lo haré, por algo que prometimos Juntos por siempre recuerdas que lo dijimos Y eso significa estar siempre unidos Por eso intentaré luchar para estar contigo Daría lo que fuera por tenerte aquí Por volver a besarte y caminar contigo Daría lo que fuera por estar contigo Daría lo que fuera por solo un suspiro Por volver a besarte y respirar contigo Por volver a besarte ¿Qué más haría porque estuvieras aquí? ¿Qué más quisiera volver a estar feliz? ¿Qué más quisiera volverte a ver? Pero a veces lo que se quiere no se puede tener Te extraño tanto Y sé que debería buscarte Ir corriendo hacia ti Para abrazarte Pero tengo miedo que cuando vaya a encontrarte Me digas lo siento Ya tengo que él me ame Y si llego tarde Y ya te perdí No pido nada Solo que te acuerdes de mí Y que cuando decidas venir No olvides que existe alguien Que sigue muriendo por ti Cuando yo te conocí No imaginaba ni en mis sueños El enamorarme de ti Volverme parte de tus sueños Y es que me enamoré de ti Y es que me enamoré de ti De ti Mi amor De el más sincero Y ahora que no estás aquí Te quiero ver de ti Te quiero verte yo Igual oído Mi amor por ti Mi corazón me late fuerte Intensamente Te veo encerrar mis ojos Pienso en ti constantemente Cuando estás suelo extrañarte Ven a mis brazos Quiero amarte Daría lo que fuera por estar contigo Daría lo que fuera por tenerte aquí Por volver a abrazarte y caminar contigo Por volver a abrazarte y caminar contigo Daría lo que fuera por estar contigo Daría lo que fuera por solo un suspiro Por volver a besarte y respirar contigo Y escuchar que me cantes de nuevo al oído Daría lo que fuera por estar contigo Daría lo que fuera por estar contigo Daría lo que fuera por estar contigo